Un líder de víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar resultó ileso tras sufrir un atentado al interior del edificio donde reside al norte de Valledupar. José Castro Orcasita, empresario y líder de víctimas del Cesar, fue objeto de un atentado criminal cuando descendía de su camioneta la noche del pasado sábado. Esto sucedió el día 26 de octubre, haciendo aproximadamente las 11 y 15 de la noche, llego al edificio donde vivo, desafortunadamente el edificio no cuenta con cámaras de seguridad. Entro, el portero me abre, entro, meto el carro, me bajo del carro, vengo con una botella de soda en la mano, me dispongo a botarle en el chub de la basura que queda ahí en el primer piso, donde cae la basura que mandan de los diferentes pisos, cuando veo que una persona está detrás de mí, me grita, hey, cuando la persona voltea, yo enseguida se me pasa por la cabeza que venían a robarme. Mi reacción fue enseguida salir corriendo, cuando me dispongo a dar, digo que no, di dos, tres pasos, siento los disparos, corrí, subí por las escaleras y pues la carrera la terminé, fue en el quinto piso, entro al apartamento, llamo a la portería, que llame la policía, llega la policía, pues como te digo, no hay cámaras de seguridad, no, el portero no vio cuando salió nadie, la policía llegó al ratico, casi a los cinco minutos, tuvo una muy buena reacción, llegaron y encontraron, se encontraron dos proyectiles, uno que pasó la puerta del chub de la basura y otro que quedó adentro, se estrelló contra la pared, gracias a Dios aquí estoy, pues muy asustado, pero contándola. El día 2 de octubre recibí una carta donde se me decía que tenían la orden de dar de baja líderes sociales y representantes de víctimas que tenía 72 horas para abandonar la ciudad, yo puse esto en conocimiento de las autoridades y el día siguiente de recibir la carta puse la denuncia y mandé copia a la defensoría del pueblo, a la personería, a la secretaría de gobierno de Valledupar, pues hasta el momento lo único que he recibido es una patrulla del cuadrante de la policía pasa a una revista por mi casa, de resto no he recibido nada. Y pues pienso que sí, lo que pasó el sábado proviene de mi labor como representante de víctimas, porque no tengo problemas con nadie, soy una persona muy sana, el que me conoce sabe que no tengo enemigos, entonces siento que eso puede venir de ahí, pero bueno, esas conclusiones las tendrá que sacar y las autoridades después hacer sus investigaciones. Aproximadamente hace seis meses venimos trabajando como fundación, nos organizamos legalmente por medio de una fundación que se llama Novos Amaneceres, que representa mujeres y niños víctimas del conflicto armado. Ya antes veníamos haciéndolo a nombre propio, a nombre personal, ayudando personas, mercado, cuando recogíamos a mi esposa, es médico y siempre le interesó la labor social, dando medicamentos. Cuando ella dio a luz, le llamó mucho la atención que había una mujer desplazada y no tenía nada, nada para recibir a su hijo, le compramos pañales y todas esas cosas. O sea, siempre como interesados en la labor social, pero sí nos organizamos por medio de la fundación y estamos trabajando con un grupo de víctimas de un corregimiento aquí en el Cesar, brindándoles asesoría jurídica, apoyo psicológico y estamos trabajando en unos proyectos para que las mujeres víctimas del conflicto puedan emprender porque vemos que no tienen oportunidades, en ese corregimiento no hay oportunidades de trabajo. Lo más grande que hay es una tienda y es donde se mueven. Me enviaron unos documentos después que pasé las cartas. La Secretaría de Gobierno del municipio de Valledupar muy amablemente remitió a la UNP, me enviaron unos documentos, ya hace rato los diligencié y los mandé, pero hasta el momento no he recibido respuesta. Espero que este llamado de atención porque ya pasó de ser un hecho de amenazas, ya pasaron a los hechos. Entonces, esperando la respuesta de las autoridades, que se esclarezcan los hechos y pues con miedo de lo que está pasando y no debería estar escondido, pero ahora me toca esconderme, guardarme, esperando a ver qué pasa. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.